A un costado, gana el rojo matador, 1 a 0 a Garcilaso. Claro, tocaron el balón, no había espacio y viene la jugada personal. Lo que podía hacer, en este caso fue Montiel, mira, supera hasta 3 jugadores y en un espacio muy pequeño, hace un disparo hacia la mano izquierda del arquero Ronald Ruiz, que no tiene nada que hacer. Golazo de Montiel intentó, era la única forma de poder romper esa barrera que había puesto el equipo.